Antes de que empiece el vídeo, los quiero invitar a que se suscriban al canal, y activen la campanita para que Youtube los tenga informados cada que suba un vídeo, comencemos con el vídeo. Hola amigos de Youtube, hoy por fin después de dos semanas les traigo un nuevo misterio del GTA San Andreas, la razón por la cual no subo vídeos tan seguido, es porque yo trato de traerles misterios nuevos o muy poco conocidos, si hay alguien que conozca algunos misterios que no son tan conocidos o poco debatidos, los invito a que dejen en los comentarios los misterios que quieren que investigue. Comencemos con el vídeo. Aviso. Antes de empezar la investigación, en este tipo de vídeos, no busco crear polémica. Todo lo que se ve en mis vídeos de investigación de misterios del GTA San Andreas, todo el contenido es 100% real. Si alguien nota algo extraño, o que a mi se me haya pasado, por favor escriban en los comentarios aquello que vieron o opinan del vídeo. Gracias. De seguro muchos ya han pasado por este tipo de lugares. El bosque y el desierto del juego. Tal vez fuiste al bosque a investigar el misterio de pie grande, o tal vez fuiste a comprobar si los ovnis existían en el desierto. O simplemente fuiste a pasearte por esos lugares. Pero. ¿Alguna vez notaste este tipo de casas en el caso del desierto, y cabañas en el caso del bosque? Posiblemente la gran mayoría sí, pero para los jugadores que no transitan mucho por este tipo de lugares, tal vez jamás se dieron cuenta de la existencia de este tipo de construcciones. Yo por mi parte en todo el tiempo que llevo jugando al GTA San Andreas, ya había visto este tipo de casas y cabañas, pero siempre me he preguntado el porqué de su existencia. También saber el origen o saber si está relacionado con algún suceso o fenómeno del juego. El día de hoy trataré de resolver este misterio muy poco investigado. No sé si alguien más ya haya investigado este misterio, pero yo en este vídeo daré mis teorías y comentarios personales. Por lo cual lo visto en este vídeo son solo teorías, ya que no existe mucha información de estos lugares. Vean toda la investigación. Para empezar les quiero decir que no investigaré las dos cabañas del bosque. La del monte Chiliad, y la de la supuesta cabaña de Jason del Mister X-Mob. Como curiosidad, para la primera ubicación, existe un camino de tierra por el cual podemos llegar a la cabaña o casa que vamos a investigar. Aquí la tenemos, es una especie de cabaña o casa, juzguen ustedes mismos. Su estructura es muy parecida a la de las casas enterradas del desierto, que por cierto, ya tengo un vídeo hablando de este misterio. Les dejaré una tarjeta en la parte de arriba para que vayan a verlo si no lo han visto. Acomodaré el auto para apuntar con las luces para ver un poco mejor. Daré un vistazo, para ver que cosas curiosas puedo encontrar. Que extraño, parece como si la casa estuviera inclinada. Si. Parece como si estuviera un poco bajo la tierra, no sé si los desarrolladores del juego se equivocaron o lo pusieron así a propósito. Normalmente algunas casas por las noches, llegan a tener una iluminación, pero este no es el caso. Por lo cual deduzco que esta casa está abandonada. Tenemos esta cosa la cual, desconozco su nombre, pero creo que sirve para tener agua o algo así. Miren parece que alguien rompió esta ventana, el cristal parece que está estrellado o roto. Como le digan en su país. Cuando me dirigía a la siguiente ubicación, me encontré con este lugar que más bien parece una pequeña granja, pero de igual manera la mostraré aquí, ya que, también parece que está en estado de abandono y además me sirvió para poder llegar a la conclusión final de este misterio. Este lugar no tiene nada de raro, además se ve que el lugar se encuentra en mejores condiciones que el anterior. Esta pequeña cabaña que más de seguro uno de ustedes, ya la había visto, al igual que la primera ubicación, está ubicada en un punto alejado de las carreteras, está casi en medio del pequeño bosque ubicado arriba de los santos. Lo curioso de esta cabaña es que, en el piso tiene manchas de sangre, al igual que en Departicón. Tiene dos puertas grandes abiertas, como si alguien las hubiera abierto de una manera brusca, más o menos como si alguien las hubiera abierto con un auto, chocando con ellas. De aquí en adelante mostraré los lugares más rápido ya que, es más de lo mismo. Pero resaltando los puntos más importantes. Este lugar es la misma casa de la primera ubicación. Las cosas a resaltar, son que en esta casa, spawnea una camioneta como la que se dice tener para formar parte de la secta Epsilon. También tiene un molino de viento que funciona, por las noches a diferencia de la primera casa. Esta produce una luz en la parte de enfrente de la casa. Ahora por su parte, esta casa sí que genera iluminación en sus ventanas por las noches. Solamente una ventana permanece apagada. Como curiosidad de esta ubicación, la única forma de llegar es en barco, nadando, con un helicóptero o la forma más arriesgada, es cruzando con una moto o corriendo. Tal y como yo lo hago. Esta casa tiene el mismo diseño que, una que había mencionado en el vídeo de las casas enterradas. Lo más destacable de esto, son los impactos de bala en sus ventanas, se puede notar la descomposición de este lugar, pero más bien parece que esta casa fue atacada por alguien o por un grupo de personas, se puede notar que arrancaron la puerta para poder entrar. Por las noches este lugar no genera iluminación, dando a entender que se encuentra en abandono. Esta casa cuenta con las mismas características que la anterior. Bueno cabe resaltar que me falto mencionar la casa que se encuentra ubicada en la orilla del desierto y las venturas, en la cual pasamos ahí en una de las misiones de Toreno. Tiene el mismo diseño y características que las anteriores. Pero. Al marcar en un mapa del juego las ubicaciones quedaría de la siguiente manera. Estas son las casas del desierto. Así quedaría si se unieran todas las del desierto. Y así quedaría con las casas del bosque todas unidas incluyendo la granja que mencione. ¿Qué tiene de curioso esto? Pues que si se fijan bien se forman unas especies de flechas que nos indican un lugar. Observen. Pero antes les mostraré este otro mapa, donde solamente junte las casas que tienen el mismo diseño, o sea que es la misma casa pero ubicada en otro lugar. Como pudieron ver, al solamente unir estas tres casas, se forma un triángulo en el mapa. ¿Pero qué tiene de raro un triángulo? Ahora verán qué pasa si vamos a la ubicación que indican las flechas. Como ven nos apunta a otro triángulo formado en el mapa. ¿Pero qué es lo que hay en ese lugar? En ese lugar podremos encontrar la siguiente figura. No sé si esto se trate de una gran coincidencia, pero solamente en este lugar podremos encontrar un triángulo formado por caminos y dentro de él están tres árboles acomodados de cierta manera, para que al unirlos formen otro triángulo más pequeño. Este es el misterio que ocultan estas casas, puede que tal vez se trate de una enorme coincidencia, pero es muy curioso que estas casas estén relacionadas con el famoso asesino serial, pero más bien yo tengo mi teoría de todo esto. Y es que, mi teoría se basa en que las tres casas que tienen impacto de balas en sus ventanas, eran casas de personas que pertenecían a la secta Illuminati y que por alguna razón fueron atacados, tal vez por el gobierno de San Andreas o por alguien más que se desconoce aún. Esto podría tener algo de sentido ya que estas tres casas están ubicadas en zonas alejadas de las carreteras, lugares alejados de las demás personas, además de que las tres están ubicadas de cierta manera para que al unirlas formen un triángulo entre ellas. Las demás casas pueden ser personas aliadas a estas personas, ya que también estas casas o cabañas, están alejadas de las demás personas, pero al igual fueron atacadas, pero no de la misma manera, esto podría ser una explicación a las ventanas que parecen estrelladas o rotas. Tal vez estas personas sobrevivieron y por eso en dos de estas casas si cuentan con iluminación por las noches, dando a entender que hay gente viviendo en esas casas. La pequeña granja y la cabaña con sangre también pueden estar relacionadas con esto. Dime tú qué piensas al respecto, ¿todo esto fue una gran coincidencia, o tú crees que estas casas guarden un secreto que aún es desconocido? Deja tu opinión en los comentarios que los estaré leyendo todos. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, comentar y compartir con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir me despido, les dejo este descubrimiento a su criterio, pueden tomar información de mi vídeo para sus futuras investigaciones, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!